Es tiramu de mante y la que va cubierto de flores Y el palado son los guisos a todos nuestros señores Es tiramu de mante y la que va cubierto de flores ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video